Música Pues amiguitos, aquí hay una presencia donde te puedes registrar, te ponen una presidencia y si la pierdes, tienes que pagarlo Porque esta cosa es la única cosa que te hace entrar a todos lados Ok, ahora vamos a ver, los balcones están en todas partes, así que no crean que solo aquí pueden ver el mar Y hay aparte del mar, al ver Y pues aquí estamos Como ven, esa cosa blanca de abajo es algo que es como una sombrilla porque ahí hay como una zona de comida Música Música Vamos a ir abajo Este, vamos a, creo Miren esta cosa, en donde se registra Esta cosa, en donde se registra Solo que me van a dar permiso para los niños, así que Aquí es Venga Por aquí tenemos la idea de comida que podemos comer, desayunar, solo aquí y todo eso Entonces, yo no me sé los horarios, así que si algún día visiten el hotel van a saber Entonces, por aquí Por aquí es donde está otra área Por aquí Por aquí Por aquí por acá Y ahí es como si quieren, y ahí es para las personas que se metan, que cocinan, sin poderse mojar. Como ven, empieza así. Esta es la arbreta de niños, que también está profunda, pero sí puedes pisar. Entonces está como así para que los niños más pequeños que otros sí se puedan meter. O sea, hasta un adulto se tiene que agachar. Y aquí se dan de comer, pero solo que a veces se hacen diferentes actividades. Entonces, entre ellas. Amiguitos, pues aquí estamos en Kiss Corner y ella nos va a contar un poco de esto. Dinos, ¿con qué actividades pueden hacer aquí? Bueno, aquí tenemos muchas actividades, hacemos manualidades, tenemos actividad en la alberca, en la playa, y tenemos muchos juegos de mesa. Jugamos juegos de mesa y tenemos también actividades en la noche, como karaoke, cine, pijamada y disco. Entonces, aquí estamos entrando, por aquí donde es jugar a los juegos de mesa, y luego las cosas son de verdad, si no puedo así. ¡Ay, ¿qué puedo pintar? ¿Qué puedo pintar? Por aquí tenemos donde hacen las actividades, por allá, pueden estar los juegos de mesa, ahí está la alberca como de comida o algo así. Bueno, acá estamos en la de todos los colchones de aquí, a llenarles ya la vida. Por ahí, te tienes que subir a unas alcalones para acostarnos. Y algunos días sí nos toca que, como, este, nos pueden sacar eso, y sentamos y vemos una película. ¿O vemos? También, también por acá hay algunos libros que podemos leer mientras que vemos la película. También hay eso, por si algún día queremos ir a remar. Y algo genial es que, como hay tantas cosas, puedes ir acá y cambiarlo con un frase. Ok, pues esto fue todo, el de Chris Conner, y pues esto está en el Hotel Chris Conner, pero no crean que ya se acabó el video, tenemos toda una parte por demostrar, así que vamos. ¡Oh, amiguitos! ¿Qué creen? Pedimos a la habitación, pues no sabían, pero tenemos, tenemos servicio a 24 horas. ¿Y qué es 24 horas? Ah, pues todo el día podemos pedir, desde cena a desayuno. Solo miren la comida, ¿qué te dices? Pan francesa y es de mi comida. O sea, solo te la traen y ya se van. ¡Si, a la mía! ¡Mi comida! A la mía! ¡Ah! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¿Cómo te llamas? ¿Y de dónde vienes? ¡Ahora y de México! ¡Aplausos para Aura! ¡Ahora! ¡Gracias! Aura, I heard you got a YouTube channel. ¿Escuché que tienes un canal en YouTube? ¡Sí! 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 You're not the only ones. ¡Sí! ¿Cómo te llamas? ¡Sus! ¡Seis años! ¡Y ella ya ha conocido! ¿Cuánto dinero haces a la semana? ¡Suscríbete! 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 ¡Firo вместе! Estas lista. ¡Estás lista! ¿Vas a ganar ¿4 to 1 to 2? ¡Yes! ¡Vas a ganar! ¡Eso va a ganar! ¿Vas a ganar? ¡Hey! No, no, no. ¡Sí! 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 He said something, I don't know what he said, he said something. That's it again. ¿Están listo? He is ready. Dj, ¿cuántos? Una, wait, wait, wait. Cross, cross, cross. Dos vueltas, ok? Dos, dos, here we go Vámonos Uno, dos Pásalo, pásalo Una Dos Una Dos Tienen que cerrar Gracias, chicos Vámonos 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 Aura or Leon? Aura 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 Say what? It's a lion So Entonces, él dice que va a dar la victoria a ella, porque es una gentilidad, eso es lo que él dice. ¡Vamos a hacer algo más de él! ¡Y nuestra ganadora, nuestra ganadora! ¡Vamos a hacer algo más de Aura! ¿Qué quieres decir a toda esa gente bonita que te apoya? ¿Qué quieres decir a todas esas hermosas personas que te apoyan? Ok, pues esto fue todo, esperemos que otro día vengamos y nos despediremos del hotel con un helado. ¡Es broma! No, me la da lo suficiente. Ok, pues esto fue todo. Adiós. Adiós. ¡Adiós! ¡Claro! ¡No, no, no. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Gracias!